Soy Marta Yannet Torres Gómez de la ciudad de Barranca Bermeja. Hace 13 meses empezó para nosotros una experiencia con la fundación Best Buddies que corresponde al programa de Amigos del Alma para las oportunidades laborales de personas con discapacidad. Este proceso ha permitido que una persona logre incluirse laboralmente a la prestación de un servicio en la ciudad siendo reconocida y siendo vista por otros actores sociales como un proceso de inclusión que realmente permite la autonomía de las personas con discapacidad. El programa y la alianza que sostuvimos con Best Buddies nos ha permitido o nos ha exigido hacer una reformulación de las acciones en materia de habilidades sociales para las personas con discapacidad de nuestra institución a fin de ir visibilizando unos modelos de inclusión laboral que permitan que muchas más personas logren una autonomía plena. ¿Qué queremos? Queremos que el programa logre masificarse, queremos que en Colombia tengan más aliadas la institución a fin de que pueda abrirle puertas a personas que como Ana María, para el caso de Barranca Bermeja, vienen siendo o desempeñándose laboralmente y convirtiéndose en personas plenas en desarrollo de capacidades y habilidades en la prestación de un servicio como es el de ser empleado. Se hace necesario que desde el Estado colombiano y las empresas del sector público y privado logren fortalecer más nuestras alianzas estratégicas con instituciones como la Fundación Best Buddies a fin de que en nuestro país se den presa de verdaderos procesos de inclusión laboral para personas con discapacidad. Esperamos que esta bella experiencia que en este momento se da en el país, en algunas ciudades, logre replicarse en el país.